Disputada la octava fecha del torneo de apertura 2016-2017, solo hay un puntero. Hablamos de la Unión Española. Revisamos cómo está la tabla de posiciones. Ya lo decíamos, los hispanos punteros con 15 unidades. En segunda ubicación, Deportes y Quique, 14 puntos para el cuadro de la primera región. Ahora vienen seis equipos que comparten 12 puntos. Hablamos de la Universidad Católica, que está tercero, de Santiago Wanders, cuarto con un partido menos. Deportes Temuco en la quinta ubicación, O'Higgins en la sexta plaza, séptimo Cobresal, mientras que octavo se encuentra Deportes Antofagasta. En la novena posición, la Universidad de Concepción con 10 puntos, mientras que en la décima ubicación queda la Universidad de Chile tras perder el Superclásico. 9 puntos para Guachipato en la undécima posición, 9 también para Colo-Colo, que está decimosegundo en este torneo de apertura 2016-2017. Puesto 13 para Palestino también con 9, mientras que en el puesto número 14 se encuentra Audax Italiano con 9 puntos. Penúltimo está San Luis de Quillota en la décima quinta posición con 8 unidades, mientras que en último también es un cuadro de la quinta región, décimasexta posición para el Everton de Viña del Mar con tan solo 6 puntos.